El gobierno de Colima informó sobre 12 nuevos casos y dos defunciones en una sola jornada a causa del COVID-19, informó la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Indicó que con ellos se alcanzan las 29 defunciones, aunque una de ellas está en calidad de sospechosa al tener pendiente el resultado confirmatorio. Y son 179 casos positivos acumulados en el estado. Sobre los nuevos casos registrados, se trata de cinco mujeres y siete varones, nueve pertenecen al municipio de Manzanillo, dos a Villa de Álvarez y uno a Colima. Por lo que se refiere a las mujeres, detalló la administración estatal, una es mayor de 20 años de edad y se encuentra embarazada, otra mayor de 40 y otra menor de los 65 años, las cuales reciben atención de manera ambulatoria y una más mayor de 55 está hospitalizada grave.